¿Cómo puede un hombre mayor de 40 años quitarse la grasa del abdomen? Es una pregunta que recibo muy a menudo y que básicamente hago este vídeo porque es lo que ha conseguido mi cliente José en apenas 12 semanas. Se ha quitado bastante grasa abdominal, ha conseguido incluso ver pequeños avances en cuanto a la musculatura del abdomen, que se empieza a asomar poco a poco, cosa que no ha visto en toda su vida y que ahora está comenzando a ver, y también ha definido mucho más la zona del pecho, los hombros, los brazos, y es que muchas veces nos creemos que cuando llegamos a cierta edad es muy complicado perder grasa, perder peso, quitarnos esa grasa acumulada que tenemos en la barriga, que conforme vamos avanzando en edad tendremos a acumular más, pero déjame decirte que sí es posible y no estoy aquí para venderte mi programa ni mucho menos. De hecho, lo mejor que puedes hacer ahora mismo es pausar este vídeo y ver los testimonios de las entrevistas que tengo con mis clientes que ya han pasado por el programa y que ellos mismos te cuentan cómo han conseguido deshacerse de esa grasa del abdomen, mejorar su composición corporal, ganar fuerza, verse físicamente mucho mejor, ganar energía, aprender a comer y en definitiva mejorar su salud y calidad de vida. ¿Cuánto vale esto? Yo te pregunto, ¿cuánto vale mejorar tu calidad de vida para que dures más años, para que puedas jugar con tus hijos a una determinada edad y para que el hecho de ir cumpliendo años no sea un problema porque cada vez vas estando peor en cuanto a físico y en cuanto a salud, movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto importante es esto? ¿Verdad? Y es que no solo me quiero centrar en el aspecto físico, que muchas veces es lo que miramos la gran mayoría de personas. Bueno, muchas veces la mayoría de hombres empieza en mi programa porque quieren conseguir un cambio físico, pero después se dan cuenta que es más importante el cambio mental que hacen, el cambio de chip, el hecho de comprometerse con alguien, el hecho de adoptar día a día una rutina que le haga sentirse mejor en su día a día. Eso es mucho más importante que el cambio físico en sí, ¿vale? Y obviamente, si tú te conviertes en una persona en la cual va a tener más salud, el físico también se va a ver reflejado. Pero muchas veces buscamos el físico y ya lo otro, si aparece, pues bien. Pero déjame decirte que esto funciona de la manera opuesta. Primero, cambiamos hábitos en cuanto a entrenamiento, nutrición, empezamos a vernos mejor y la consecuencia de ello será que vamos a tener un gran físico. Y en este caso, José era un corredor y prácticamente nunca había hecho entrenamiento de fuerza. Y cuando empezó a hacer entrenamiento de fuerza bien pautado, el cual le puse una progresión con la cual fuese progresando semana tras semana, entrenando tan solo cuatro días a la semana y no mucho más de una hora, porque muchas veces no creemos que por entrenar más vamos a conseguir más resultados. Pero muchas veces más no es mejor, sino que mejor es mejor. Y si tú tienes un buen plan, con una hora de entrenamiento, entrenando unos tres, cuatro días a la semana, puedes ver muchísimos avances. Y esto es algo que quiero que te metas en la cabeza, que no hace falta entrenar mucho. No hace falta entrenar de manera inteligente, de manera sabia. Dale la intensidad adecuada a tus entrenamientos. Dale el volumen adecuado, dale el descanso adecuado. Tu cuerpo se está recuperando o de lo contrario se está sobreentrenando. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y si no, ponte en manos de alguien que te ayude en ese aspecto. Porque ya te digo yo que lo que vas a conseguir no se puede pagar con dinero. Y no lo digo yo, te lo dicen mis clientes. Así que el simple hecho de verte físicamente mejor y de ver como tu cambio de mentalidad va a cambiar tus hábitos y tu salud es algo que te va a acompañar a largo plazo. Y ya no solo eso, le pregunté también a Jose que cómo se sentía cuando por ejemplo iba a la playa o qué le decía a su entorno, sus amigos, familiares. Es que todo el mundo se sorprendió y le preguntó que qué estaba haciendo. Y esto es algo de lo que quiero hacer hincapié porque muchas veces estamos tan acostumbrados a vernos tal cual estamos y no hacer ningún cambio que nadie se va a sorprender cuando por ejemplo te ve de un año a otro y has cogido de peso o tienes más grasa acumulada en la barriga. Nadie te va a decir qué mal estás, estás más gordo, has acumulado más grasa en el abdomen. Nadie te lo va a decir porque nadie te quiere hacer sentir mal. Sin embargo, cuando te ven el cambio físico a lo mejor, todo el mundo te dice ¿Qué has hecho? ¿Qué batidos tomas? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde me puedo apuntar para conseguir yo también eso? ¿Qué dieta estás haciendo? ¿Qué rutina? Y esto no va de dieta, ni de rutina, ni mucho menos. Va de integrar en tu día a día un plan o un programa que funcione y que se adapte a ti. Y como bien le pregunté a José en la entrevista, le dije ¿Por qué consideras que no has hecho una dieta? Y me dice, Carlos, yo no considero que he hecho una dieta. Dieta hacía cuando, por ejemplo, me preparaba maratones y tenía que contar los gramos, las calorías y pesar los alimentos para no pasarme la cantidad. Eso era una dieta, pero no lo que he hecho ahora. Lo que he hecho ahora ha sido aprender a comer, aprender a priorizar ciertos alimentos que me aportan más nutrientes y a disminuir otros que no tiene por qué eliminarlos completamente de su alimentación. De hecho, él mismo dijo que los fines de semana incluía algunas salidas con sus amigos y familiares, se tomaba algunas cervecitas y no pasa absolutamente nada. Porque al día siguiente volvía a la rutina y volvía a sus hábitos normales. Y es lo que siempre digo, cuando tú haces bien las cosas un 80% del tiempo, tienes un 20% del tiempo para hacer cosas menos saludables y de más ocio. Pero es importante que sepas qué te está aportando lo que estás comiendo. Lo que tú te estás metiendo por tu boca, que pasa por tu esófago, estómago y al final está en tu cuerpo, te favorece, te acerca a tu objetivo o te aleja a tu objetivo. Es que eso es lo que te tienes que preguntar día tras día con cada elección que tomas respecto a la alimentación. Y uno de los aspectos también a destacar que me comentó fue el hecho del compromiso, tanto consigo mismo como conmigo. Porque es muy común que cuando empezamos un programa o un plan, tanto de entrenamiento como de nutrición, si no tenemos a alguien con el cual nos comprometamos a rendir cuentas todas las semanas, va a ser complicado que aguantemos 12, 24, 36 semanas sin fallar, porque es difícil. Pero cuando tú tienes a alguien que está esperando un reporte tuyo para que le cuentes qué tal ha ido la semana, para que subas tu foto, para que subas el peso, para que vea tu entrenador cómo va evolucionando todo por si hay que ajustar algo, ahí te lo empiezas a tomar más en serio. Y ese es un punto por el cual todos mis clientes tienen que pasar. Y por el cual todos mis clientes se sienten muy satisfechos. Me dicen, Carlos, yo he estado con otros entrenadores y sí, seguía una rutina, una dieta, pero ya está. Lo seguía y si cumplía bien y si no cumplía, pues también bien. Entonces, el hecho de tener a alguien ahí para rendirle cuentas te va a hacer avanzar mucho más rápido a tu objetivo. Porque, ¿qué va a pasar cuando las cosas no salgan como a ti y te gustan? ¿Qué va a pasar cuando no progreses? ¿Qué va a pasar cuando tengas una semana complicada, te pongas enfermo y no puedas entrenar? ¿Qué va a pasar cuando te vayas de viaje? Todo eso te lo tienes que preguntar. ¿Te vas a organizar tú los entrenamientos? ¿No vas a entrenar? ¿Vas a poner excusas? ¿Qué vas a hacer? Entonces, el hecho de rendir cuentas y de tener controles semanales es algo que a mí me ha ayudado muchísimo en el programa a que todos mis clientes avancen mucho y más rápido. Cosa a tener en cuenta. Y también otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que José, por ejemplo, se encontraba mucho más deshinchado cuando comenzó a implementar pequeños hábitos en nuestra alimentación. Y es que esto va muy de la mano con el tema de qué alimentos priorizamos y qué alimentos disminuimos. A todos mis clientes le proporciono una lista de alimentos, lo cual he clasificado y me ha llevado más de un año porque todas las semanas prácticamente estoy actualizando la lista, por la cual tiene alimentos que son más nutritivos, le aportan más energía, sacian más, le ayuda a perder grasa más rápido y otros alimentos que no son tan interesantes, que pueden incluir de vez en cuando, pero que no considero yo como esenciales dentro de una buena alimentación efectiva. Y simplemente con eso, dice, simplemente con este documento merece la pena haber pagado el programa. Porque con esto, yo ya sé que no estoy a dieta. Yo sé que tengo un menú semanal que puedo seguir o puedo no seguir. Está bien. Y está bien porque me ayuda mucho a preparar la comida y organizar la semana. Pero simplemente con ese documento yo sé exactamente qué tengo que priorizar y qué tengo que disminuir, qué tengo que moderar y qué alimentos me hacen bien y qué alimentos me hacen menos bien. Y solo con eso, ya te aseguras que no vas a volver a hacer dieta en tu vida. Que es algo que todos deberíamos experimentar o aplicar al menos una vez en nuestra vida. Y te aseguro que una vez lo pruebes no lo vas a dejar. Porque, ¿qué ocurre cuando uno prueba lo que le sienta bien? Se ve físicamente mejor, gana energía, gana claridad mental. Y esto se traduce en una mayor autoestima, una mayor confianza, una mejor presión de sí mismo. ¿Qué ocurre? Que no lo quiere dejar. Esa persona no quiere dejar lo que está haciendo. Entonces, vas a incorporar eso en tu rutina diaria, en tus hábitos. Y eso, mantenido a largo plazo, es lo que va a hacer que consigas lo que quieres. Tanto a nivel físico, como a nivel mental, como a nivel de salud y calidad de vida. Así que, bueno, espero que este vídeo te haga reflexionar respecto a lo que un programa bien estructurado, tanto de entrenamiento como de alimentación, te puede proporcionar y te puede ayudar. Porque no es solo una rutina o una dieta. Es un cambio en tu vida, en tu estilo de vida. ¿Cuántas veces comemos al día? Más de una vez. Tres veces al día, muchísimas personas. Cinco veces al día, muchísimas personas. ¿Qué pasaría si todas esas comidas, en lugar de quitarnos energía, nos diesen energía? Porque es algo que repetimos durante mucho tiempo, muchos años. Tan solo como en el tema de la alimentación, ya es un paso grandísimo que vas a dar. Y después, ya si le añades el entrenamiento, ya ni te cuento. Tu composición corporal va a cambiar. Te vas a ver mucho mejor y eso es algo que no vas a querer dejar. Así que, de verdad, si estás pensando en dar un cambio, toma acción cuanto antes porque no te vas a arrepentir. Y te lo digo yo, no tienes por qué creerme a mí. Puedes mirar en mi canal de YouTube, por ejemplo. Tengo entrevistas con muchos de mis clientes que han pasado por el programa. Te aconsejo que las mire, que le eche un vistazo, que mire lo que cuentan. Y si te ves identificado en algunas de sus historias, de sus situaciones, pues escribe un mensaje privado por Instagram, arroba carlosrparejo, que quizás pueda ayudarte. Y un cambio significativo en tu vida vale muchísimo. Así que, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.